Hoy estoy feliz de tener aquí a Julia Hernández en un té con Paloma, además de ser una buenísima amiga. Ella es todo un referente en el mundo de la fotografía, es una mujer muy galardonada con los premios más prestigiosos de España y además tiene una manera de hacer fotografías, como ella se llama, All the Way of Making Stories, algo así, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a hablar con ella, así que si te interesa, ponte un té y acompáñanos. Julia, por fin consigo entrevistarte. Vaya, vaya. Bueno, encantada, ya lo sabes. Y vamos con tu té y estoy enamorada. Para mí es el placer tenerte por fin, coincidir contigo en Barcelona. En este hotel nos ha dejado Villa Emilia. Que es una maravilla, que doy las gracias, de verdad. Y por fin coincidir, porque tenía muchísimas ganas de entrevistarte, decir que Julia, además de ser una gran amiga mía, es la encargada de mi diseño visual. Sí. Y bueno, yo la adoro porque es una creadora, es muy, muy, muy buena. Lo vais a ver ahora en lo que pondremos. Pero yo quería contar que ella tiene el ADN de la fotografía, ¿no? Metido desde pequeñita, ¿no? Porque tu padre ya era fotógrafo, tú vienes de una generación de fotógrafos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco tu trayectoria profesional, Julia. Bueno, es tan largo, tan largo. Voy a intentarlo abreviar lo máximo. Pues como tú bien has dicho, vengo de una familia de fotógrafos. Mi abuelo ya era fotógrafo, mi padre era fotógrafo. Y bueno, claro, yo me he criado entre químicos, esos olores horribles. Entonces, imagen, imagen toda mi vida. Entonces, bueno, hay un momento en mi vida, como todos los revolucionarios, ¿no? Cuando eres joven, dices, no quiero ser fotógrafa. Entonces, yo casi que diría, pues la mujer que lleva el ADN, la fotografía en su ADN, pero que no quiere ser fotógrafa. Y así fue, así estuve mucho tiempo. Pero, bueno, yo luego me diplomé en dirección de marketing, porque... Con tu rebeldía, ¿no? Por tus sueños, dices... Sí, por mi rebeldía, dices, no, no, quiero ser otra cosa y quiero ser una mujer ejecutiva. Y bueno, me diplomé en dirección de marketing. Yo había estudiado fotografía, porque mi padre en ese momento tenía un negocio de imagen y tal. Y dije, bueno, pues vamos a ponernos ahí para saber más. Sí. Y dije, no, pues estudié dirección de marketing y luego, pues como todo, la vida da muchas vueltas y cada cosa se va poniendo en su sitio. Y hubo un momento en el que dio un giro y alguien me empujó, porque estas cosas pasan así. Alguien te da el empujoncito en la espalda y dices, tienes que hacer esto. Y no lo estabas viendo. Es que además no lo estabas viendo. Y a partir de ese momento ya, en ese momento que me di cuenta que tenía que dedicarme a eso, fue ahí ya el salto. Porque tú estuviste trabajando con tu padre muchísimos años, ¿no? Muchísimos años. Y entonces vengo en el mundo de la imagen. O sea que tienes experiencia brutal, decides de pronto dar el salto y dar otro por tu cuenta, ¿verdad? Claro. Y cuéntame cómo fueron tus primeros clientes. Porque bueno, yo tengo, ahora acabamos contando la historia, porque tú empezaste fuera prácticamente, ¿no? Sí, 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 sí. Con proyectos fuera, ¿no? Sí, 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 sí. Porque yo había empezado con el tema más artístico, pero entonces me di cuenta que hubo un momento de dices, tengo que ganarme la vida porque el tema artístico, a ver, la realidad es que no te da como para vivir. Dices, tengo que dar servicio al cliente. ¿Cómo enfoco ese servicio? Y ahí es el momento que dices, a ver, ¿cómo hago esto? ¿Cómo empiezo a mover los hilos? Y bueno, también el hecho de haber estudiado marketing, eso ayuda. Te ayuda muchísimo. Me ayudó muchísimo porque he sabido, o por lo menos te quedas más tranquilo sabiendo cómo tienes que ir hacia un camino. Entonces yo dije, yo no me quedo en España. Porque yo tenía mucho conocimiento de lo que estaba pasando aquí en el tema de la imagen. Claro. Y dices, no me quedo en España, pero por una cosa práctica. Porque aquí el valor que se le da a un fotógrafo no tiene nada que ver con el que le dan fuera. A un profesional de la imagen, ya sea vídeo o fotografía, aquí es como que todo el mundo tiene un vídeo o ahí tiene cámara de vídeo o cámara de fotos y ya puede hacerlo. Mucho fotógrafo que se cree fotógrafo profesional sin serlo. Sin serlo, eso es, pero hay intrusismo como en todos sitios, esto ya lo sabemos. Pero al final también las cosas, si lo sabes hacer y te posicionas correctamente, no consigues. No se puede vivir. Pero tú entonces empezaste haciendo... Yo por eso me fui fuera. Te fuiste a Dubai, estuviste en Nueva York, cuéntame lo de Dubai. Bueno, yo he dado la vuelta al mundo, sigan haciendo fotos. Me fui a Dubai, pero mira, y esto es muy bueno, porque me fui a Dubai porque hubieron unos clientes muy importantes que me conocieron aquí en Barcelona buscándome como fotógrafo en Barcelona de niños en ese caso. Y mi página estaba tan bien posicionada y es así que la gente me encuentra mucho por la página web, todo y que las redes sociales son muy activas, pero oye, no sabes la cantidad de gente que me encuentra por la página web. Porque tú utilizaste tus conocimientos de marketing para posicionar y hacer la página bien hecha. Claro, claro. Y además hay una cosa clara, que yo cuando dije voy a dar servicio, quiero ser diferente. Entonces, en mi página está muy claro lo que soy. Sí, tu estilo. Ahora hablaremos de tu estilo. Claro, entonces, sí, correcto. Empezaste con ellos y trabajaba en Dubai. Entonces me contrataron para Dubai, pero bueno, he estado en Nueva York, Los Ángeles, Austria, Londres, Italia. Con estrellas de cómico, trabajando también, con artistas muy importantes. Y luego, ¿cuándo decidías dar el cambio? Porque tú te especializaste en ese momento, eran bodas, niños. Sí, pero era un tipo de boda en donde el retrato artístico estaba muy presente. No es un tipo de boda tan dirigido a lo social, sino que hay una parte de retrato muy clara. Muy trabajada. Ahora hablaremos de tu estilo, que es muy característico. Exacto. Y llegas a España y te centras un poco más a ti. Sí, entonces me quedo aquí por circunstancias de la vida, que me tengo que quedar más aquí, todo y que sigo saliendo. Pero, digo, me voy a quedar aquí, pero una cosa que me enloquece son los niños. Sí, eso te iba a contar. Es que me encantan. Paraguas de luz, ¿no? Entonces abro Paraguas de luz, bajo el nombre de Julliard. ¿Qué es Paraguas de luz? Bajo el nombre de Julliard Photography, creo Paraguas de luz. Un éxito rotundo. Porque digo, bueno, empiezo en España, a ver qué pasa ahí. Digo, y lanzo con niños. Bueno, estoy encantada. Es que cuenta un poco tu estilo. Julliard tiene un estilo muy particular, ella se define. A different way of telling stories. Y Paraguas de luz, en el caso de los niños, dice, donde la fotografía es magia y los niños sus protagonistas. Si tú creas unas atmósferas especiales únicas, que son tu sello personal, ¿no? Sí, sí, sí. Es que me gusta recrear algo que sea hasta casi real. Entonces me gusta, porque soy muy mágica. Yo soy una persona muy creativa. Y me encanta crear como mi bodegón alimentario, que trabajo mucho en el bodegón alimentario. Sí. Lo hago mucho esto. Crear un espacio y me gusta crear un ambiente. Y eso, de hecho, es lo que... Esa creación de ese ambiente es por lo que me hizo ganar los premios Lux. Claro que te voy a decir que tú has ganado dos premios Lux. Sí. Son, quien no lo sepa, es el referente, por excelencia, de toda la fotografía, ¿no? Es uno de los... Más prestigiosos, ¿no? De los más prestigiosos, sí. Y ganaste el premio plata y premio oro de 2014. Oro, dos años consecutivos. O sea, que eres muy privilegiada. ¿Eso te dio vértigo? Muy privilegiada. El poder ganar ese premio después, ¿qué viene como consecuencia? Me imagino que es respeto, ¿no? Los premios... Ese premio lo que me dijo a mí personalmente es... Tantos años has estado trabajando y es como la culminación de decir... Bueno, he llegado a tener este premio que es como un sueño. Porque yo era cuando era jovencita y como en el mundo he estado siempre ahí, conocía fotógrafos punteros que dices... Bueno, eran mi referente y decías... ¡Ay, ostras, ha ganado el premio Lux! Es que es de los mejores. Y bueno, llegas y te quedas ahí como... Es como una recompensa. Porque en realidad, de cara al cliente, el cliente no es consciente de que es un premio Lux. Sí, es más a nivel personal, ¿no? Es una cosa a nivel personal. Sí. Y lo que sí que es cierto es que el listón te lo pones alto porque ya no lo puedes bajar. Claro. A partir de ahí es todo mejorar, ¿no? Y crear. Pero a mí me encanta mejorar y crear y siempre estoy ahí... Me consta, me consta porque, bueno, Julia es una experta además que es muy seria trabajando y crea realmente, recreas espacios únicos y tienes ese toque que es completamente diferenciador. No hay nada igual, yo no he encontrado nada igual y lo van a ver ahora cuando vamos a poner las imágenes, que es cierto, ¿no? O sea, tus vídeos ahora mismo son niños, ¿no? Niños, bodegón alimentario, retrato senior. Senior y bodegón alimentario, ¿no? Y luego también saco en moda, ¿verdad? Sí, sí, porque cuando hago moda, el cliente que me está contratando conoce mi estilo, todo y que hablamos con el cliente, pero ellos me buscan por algo en concreto. Es la capacidad de retratar, o sea, hacer un vestido de novia, por ejemplo, hay miles de formas de hacerlo, pero es buscar ese ambiente, entender el vestido, entender dónde lo pones. Entonces, cierto es que el cliente que me contrato, trabaja conmigo, ya sabe que hay un estilo ahí detrás. Entonces, hay pocas discusiones en cómo lo vamos a hacer y tal, porque ya hay un vínculo entre el cliente y yo. Eso me lo he encontrado siempre. Entonces, el que me llama ya sabe que nos vamos a entender. ¿Hasta qué punto el cliente te deja que tú seas la que manda, que tú seas la que lleva? Muchísimo, muchísimo. Es que yo, de verdad, Paloma y tú lo sabes, yo creo que es un lujo. Sí. Es un lujo. Pero también porque yo tengo muy claro lo que hay que hacer y, o sea, llegar a ese punto creo que es el punto más difícil. Esto es lo que quiero y esto es lo que va a ser. Y claro, me cuesta tan poco comunicarme porque creo que, creo, esa es la sensación que tengo, que la imagen que se está dando a través de mis redes sociales, a través de la página, está diciendo quién soy. Porque no me gusta esconderme. Detrás de esa imagen está esa persona. Entonces, de alguna forma, el vínculo es rapidísimo. Sí, yo creo que la gente conoce tu estilo, es único y sabes que nadie te va a poder decir lo que tienes que hacer. No, por eso, claro, ponen en mis manos y es que me he encontrado muy pocas veces que me han puesto límites. ¿Cómo es el proceso de creación? O sea, tú cuando alguien te contacta, un cliente llega a ti, oye, mira, Julia, me gustaría hacer unas fotos a mi hijo o a mí, por ejemplo, como yo, que te llegué y te dije, mira, mi parte corporativa tenía claro, pero yo al final te legué en ti porque yo sé, que tú, mejor que tú, no vas a hacerlo. ¿Cómo es el proceso desde que te contacta el cliente hasta que se pone en escena todo lo que tú haces alrededor? Depende del tipo de trabajo. Por ejemplo, tu caso fue muy rápido porque yo tengo muy claro lo que necesitabas. Y nos hablamos cuatro cosas, entendí enseguida lo que querías. Insisto, si me llamaste también es porque había algo de mí que te podía aportar yo a ti. Y entonces, claro, fue muy fácil. Hay trabajos comerciales que ya requieren de más extensión, pero me es muy fácil. Pero tú preguntas al cliente, haces una serie de preguntas. Yo les, sí, sí, a ver qué quieres hacer, cómo lo quieres montar, dónde, entonces podemos trabajar este tipo de iluminación, hacer esto, hacer aquello. Oye, ¿qué te parece si salimos exteriores en lugar de interior? Sí, ellos se fían mucho, muchísimo de mi criterio. Entonces, cuando yo les propongo algo, enseguida intento, por lo menos, entender lo que me están diciendo. A medida que ellos me están hablando, ya estoy pum, 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 pum. Y en el mismo momento ya les estoy dando opciones. Oye, esto, porque lo estoy viendo, porque él me lo está transmitiendo de alguna forma. Claro, como contigo, tú me dices, oye, Julian, mira, quiero esto. Oye, yo lo entiendo, Paloma, perfecto. Sí, sí, a la primera, ¿no? Entonces, lo entiendo, lo veo, es que lo veo, ya veo cómo va a ser la sesión, es inmediato. Entonces, tal y como me está hablando el cliente, porque muchos no me ven hasta el día de la sesión, esa es otra. Claro, claro, claro. Porque como trabajo por todo sitio, él no me ve. Entonces, es todo por teléfono, por Skype, y oye, pues vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Es así. Pero tú te involucras, o sea, tú no eres una fotógrafa al uso, ni mucho menos, tú te involucras realmente en el atrezo. Sí, total. O sea, incluso yo te he visto, porque trabajamos con, bueno, con gente común también, y yo te he visto como tú te involucras en el escenario, en hacer incluso el vestido. Sí. O sea, eres de verdad una creativa. Sí. 100%, ¿no? Sí, porque no tengo más tiempo de crear y hay cosas que tengo que decirle a alguien, oye, Chema, en cable, porque aquí ya no puedo. Claro. Pero es que, de alguna forma, yo veo la imagen y digo, esto lo tengo que hacer y lo quiero hacer así. Entonces, trasladar eso a otra persona, pues no, no va a quedar como yo quiero y eso es un pro y un contra. Sí, sí, sí. Un pro y un contra. Y tú utilizas, sobre todo has dicho las redes sociales, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que mejor te funciona a ti para darte a conocer con tu cliente? Ahora mismo, Instagram, porque tengo más de 15.000 seguidores. Sí, estás muy, tiene mucha visibilidad. Mucha visibilidad. Y qué opinas de todo ese intrusismo que hay ahora con Instagram, con las redes sociales, que cualquiera se cree fotógrafo o incluso estos empleados que durante la semana trabajo en mi empresa y luego con la camarita me hago tal y luego me saco un extra y encima tiro precios. Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque yo no tengo ningún miedo. O sea, el miedo es una de las cosas que te tienes que quitar porque una vez sabes dónde estás y lo que quieres y cómo lo has de hacer, el miedo ha de desaparecer. Entonces, yo además soy una persona que dejo mucho, muy libre a la gente. Yo no juzgo ni le digo lo que tiene que hacer ni nada. Mira, sencillamente es que ellos tienen que saber con quién están y en el momento que los clientes saben con quién están, a mí no me da miedo si alguien es un competidor y quiere sacarme a mí el trabajo. es que es que no me importa en ese sentido porque muchos esto ha pasado muchos de mis clientes me han dicho es que lo hice con tal y ha sido un fracaso lo tenía que probar es decir es el cierto que tú eres única y es que las copias son muy difíciles se curran no se pueden intentar hacer han intentado copiar porque además yo hago formación sí entonces yo enseño mis técnicas pero por muy técnica que sea por ejemplo el retrato de niños no hay ningún fotógrafo de mi alrededor y son fotógrafos de alto nivel que quiere hacerlo o puede hacerlo porque no puede no ves igual lo que ves tú no tú cogerás la cámara y no verás igual que yo y el niño se pondrá de una forma determinada y diré no esto no me funciona a mí el niño tiene que estar así o poner esto así o la comida esto tiene que estar así si otro no lo verá igual entonces por mucho que quieran imitar no se puede es que no se puede eres única de tu ojos único y tu forma pero no a mí no espaciales es única también cuéntame una cosa que me preocupa que yo veo también que trabajo con clientas y clientes que no dan la importancia a la imagen visual que tienen un negocio no que dirías a esa gente en cuanto que deja para el final la imagen o no tiene presupuesto cuando ya se ha gastado todo en correcto que le dirías a esa gente pues que una de las cosas principales y lo digo honestamente porque tú me conoces y soy muy honesta si eso lo puedo decir sí y lo digo de verdad no es por yo ganar dinero que otro lo quiera ganar es que una de las cosas más importantes es que una de las partidas a principio de iniciar un negocio es que tienes que saber que va a haber imagen esa imagen tienes que saber cualquiera es que sea porque es muy importante que la imagen te está vendiendo es que al final la ley la gente yo he llegado a una conclusión es que la gente no lee paloma no no es por eso está youtube cada vez más creciendo face exacto metiendo en vídeos al final de la imagen la imagen es lo que es lo que impera es lo que pierde tiempo exactamente entonces tienes que ser muy claro y esa imagen tiene que decir mira te voy a poner un ejemplo hace muy poquito un cliente me contrata y me dice bueno mira es que esto es lo que hace mi competencia y lo que hago yo y digo y qué diferencia hay entre tú y tu competencia dio porque soy los dos iguales yo como va a recordarte tu competencia hay tu cliente respecto a tu competencia como se va a quedar contigo en la cabeza la imagen y esto no lo tienen en cuenta porque se piensa o sea es normal también porque al principio tú tienes que definir tu negocio como lo quieres hay una página web pero dices bueno la imagen bien al final no 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 la imagen va de la mano es que cuando el día cero cuando se inicia la página web ese día empieza la imagen nacen juntas y si es que les tiene que estar al principio con todo y si el pack es que va acompañada a mí ayer estuvimos a charla en el que hablábamos del marketing de la emoción y cómo crear esa emoción en alguien que vaya a contratar tus servicios si esa imagen es total total hay muchas cosas alrededor todo no los textos los tal que espero realmente la imagen es lo primero sí que van a ver dedica como entre 3 y 5 segundos claro a ver si eres tú la persona indicada o es la anterior entonces la imagen es lo más le va a impactar y lo que va a emocionar no totalmente y tus imágenes emocionan porque son tienes ese tono ese toque no diferenciador que resulta un poco lo que lo que hay detrás del negocio no sí porque hay que entender al cliente y y saber tú sabes que soy muy perfeccionista y claro como soy tan perfeccionista tiene que estar todo al milímetro entonces el cliente tiene que entender que su trabajo su futuro negocio tiene que tener toda una serie de valores que al final estén estén respaldados todos a la vez de la misma forma porque un texto muy bonito con una imagen fea no funciona además si vas en serio tu negocio creo que merece la pena invertir en esto y quitar todo lo mejor otras cosas pero la imagen absolutamente la primera impresión que va a tener de ti con lo cual es muy importante es dinero para hacer muchas fotos hace por lo menos dos y sobre todo el sobre mí cuando la gente va a entrar sobre mí te va a ver que es una imagen de calidad de refleja un poco tu personalidad que lo que tú haces julia para terminar cuéntame un poco la parte más acabamos ahí estamos casi casi como porque yo sé que igual que tardas el tiempo que empleas en tomar las fotos luego la gente no ve todo lo que hay detrás en la parte de edición claro te partes el trabajo que te planificas soy muy estricta en ese aspecto yo entiendo que mi cliente cuando quiere el trabajo me contrata se hace la sesión yo no puedo estar un mes para entregar el trabajo en cuanto ese trabajo lo acabo llega a mi estación de trabajo y se empieza a editar y en muy breve tiempo el cliente lo tiene porque yo entiendo que hay unas ganas buenos que yo también soy muy impaciente en las cosas y me gusta llegó de hacer el trabajo y ya lo estoy revisando ha ido todo bien ha quedado todo bien mirar que esté todo perfecto de principio a fin no ha habido ningún fallo es una inquietud entonces como vivo con esa inquietud pues empiezo de enseguida a elaborar el trabajo a editarlo y se entrega es muy rápido entonces es rápido pero tiene muchísimo trabajo muchísimo trabajo pero quiero decir que no se demora en los tiempos de las cumplir rápido 6 y al nivel de delegar algo has llegado a delegar aunque yo sé que esto es muy de ti pero hay alguna parte que digas esto tengo que darlo porque no me da la vida no me sólo cuando no 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 lo que es la parte de edición no lo que es en la parte de ejecución antes de la sesión de vestuario y atrechos sí pero el resto lo hago yo pero lo hago yo porque las imágenes que habéis enseñado pues ya se ven decir no hay un trabajo ahí muy específico de retoque que tampoco me pueden imitar y además que es que es tu sello o sea que no haces sello serías tú pero es que además exactamente porque yo estoy haciendo una sesión contigo y digo que esas otras por las que edito rápido porque yo me llevo la esencia de lo que ha pasado en esa sesión y si la empiezo a editar aquí un mes yo ya no sé lo que ha pasado hace un mes entonces se pierde esa esencia y en ese momento se retoca y yo soy la que le va poniendo los tonos y esto va por aquí esto va por allí la imagen me está me va hablando y me va pidiendo lo que necesita entonces claro delegar eso complicado es complicado ya cuéntame si para terminar un consejo o un par de consejos que tengas que darle a alguien que no está escuchando que le encanta la fotografía y que esté viendo como una opción de negocio yo creo que dos cosas formación 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 y quitarse el miedo y aprender a saltar al vacío creo que el cometer creo que nos tenemos que permitir el lujo de cometer errores pero y tranquilos y que no pasa nada y que es muy bueno porque yo he cometido errores pero infinitos pero yo creo que se aprende tanto cada vez si eres una persona que quieres aprender y quieres sabes dónde quieres llegar y sabes cuál es tu objetivo márcate tu objetivo fórmate bien prepárate tampoco te pierdas demasiado pensando y tienes que estar todo perfecto porque es que al final no tampoco entonces no sales pero yo creo que durante todo el recorrido permitirse el lujo de equivocarse pues ya muchísimas gracias a ti ha sido un placer igualmente si te ha gustado la entrevista que julia nos ha concedido tan amable nos ha hecho también un documento con los cinco consejos para emprender desde cero con un negocio como el de ella por ejemplo de fotografía está aquí debajo siempre tienes que hacer un clic en el link y te lo puedes descargar y por otro lado agradecer por supuesto a este hotel villa emilia en barcelona centro habernos dejado este espacio tan bonito para celebrar esta 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 entrevista y nada más si queréis algo sobre mí sabes que os puedo ayudar a montar un negocio también online que esté a vuestra disposición simplemente hacer clic en palomaparencia.com barra sesión y podéis agendar conmigo una consultoría gratuita gracias hasta la próxima chao chau 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 chau